En este feliz momento, constatáis ante vuestros seres queridos que habéis encontrado la una en la otra a esa persona que os completa y con la que merece la pena pasar el resto de vuestros días. Y por tu comprensión, ayuda, cariño y amor porque tú me das la vida que quiero junto a ti. Así que te quiero mucho. ¡Gracias! Yo creo que lo vamos a pasar muy bien, hemos preparado muchas cositas y que sea lo que Dios quiera porque al final pues no se puede controlar todo. Yo quiero que todos los habitados y sobre todo la familia disfruten lo tope y va a ir todo muy bien. Sé que es verdad que a ratos van y vienen los nervios pero bueno, todo controlado, todo controlado. No sé cómo me lo he opinado. Está bien. No sé. Sí.